Ey yo, el niño malo está en la casa Dímelo Rosales, dímelo Soli, dímelo Mac Street Kings, The Bad Kid Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Mi hermano, yo nací bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Mi hermano, yo nací bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Ando tranquilo y relajado, en el plan bien concentrado Con los ojos colorado, pero el mismo tumbado Vamos directo a las grandes, salimos del underground Hoy me siento como Marquez cuando derribo a Pacquiao Ayer caí y me levanté, hoy he regresado más fuerte Sigo siendo el mismo, pero soy diferente Creo en el éxito, jamás en la suerte Y como dijo Anuel, soy real hasta el amor del gallo negro Está de vuelta, pollito, cierre en el pico Vine a prender la calle y apagar su estereotipo La esencia de barrio es todo lo que trae mi equipo Una luz eterna disparada sobre el micro El gallo negro está de vuelta, pollito, cierre en el pico Vine a prender la calle y apagar su estereotipo La esencia de barrio es todo lo que trae mi equipo Una luz eterna disparada sobre el micro Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Mi hermano, yo nací bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Mi hermano, yo nací bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Yo soy la voz del barrio, homie, igual que todo mi equipo Vine a prender en fuego el micro con mi flow bendito Que llegar hasta aquí, mami, eso ya estaba escrito Ahora creer en mi es lo único que yo necesito El niño malo está en la casa, grápate ese nombre, homie Ando haciendo business grandes junto a la mona y el soli Me enamoré del hip hop y generar money Así que por favor no me hables más de amor, shorty Mejor enrola y rola, dale fuego y rola Que vine a poner en alto a mi tierra cora Para esto nací, mami, no sé si me explico Que solamente muerto de esta movida me quito Aunque nací pobre, sé que voy a hacerme rico Porque todo lo que invierto, siempre lo triplico Para esto nací, mami, no sé si me explico Que solamente muerto de esta movida me quito Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Mi hermano, yo nací bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Como la voz del barrio, la cuadra me apodó Estoy sonando en la yega donde todo esto empezó Bien machonas y bendito, no pueden decir que no Voy a hacerme rico por este maldito flow Dímelo, dímelo, dímelo dólar Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.